Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche, número 3 de la segunda temporada. Hoy hablaremos de que a los vagabundos no les da COVID el cierre de los cines de p***o en el metro. Además, ay, no podía decir p***o, pero ya ni modo. La entrevista con Pilar Bolívar y la maniwis y muchas cosas más. Córrela. Transcribiendo directamente desde la ciudad con más fotos que vacunas. No me morí, hijos de su p***o. Cojo Feliz presenta... Cojo de Noche. Ojalá el chuchu se recupere para que vuelva a leer el comentario en el intro del programa porque el cojito es malísimo para hacer voces. Oigan, amigos, bienvenidos a este episodio. Pues fíjense que esta semana se dio a conocer que posiblemente a los vagabundos no les da COVID. Así es, con estudios que se han demostrado. Bueno, estudios y que nunca ha ido ningún enfermo vagabundo de COVID. O sea, en todos los hospitales dijeron, ¡Ah, chinga! Así como el meme de Morty ya a veces que se levanta así, ¡Ah, chinga! Y los vagabundos. Así de que, güey, ningún vagabundo ha sido atendido por COVID en los hospitales públicos. Eso o nadie los ha ido a reclamar. Porque no me imagino, no me imagino a un toporochito yendo por su amigo, así de, pues yo ando buscando a mi amigo. ¿Cómo era? Era borroso y... A veces era doble. No, no, no lo veo por aquí. Esto nos hace pensar dos cosas. Que el COVID es o muy clasista o muy chido. Porque si es clasista es como, ¡Ay, no, fuchi, yo meterme ese cuerpo! ¡Ay, no, guácala! Ya está ahí la sífilis y lo demás. ¡No! ¡Ay, no, guácala! O que es muy buen pedo, así de, ¡No chingues! Esa persona está en situación de calle, ya no me le voy a meter. ¿No? A lo mejor el gobierno lo hizo mal todo el tiempo y no era quédate en casa, es quédate sin casa. Y... ¡Quédate sin casa! Y ya, te curabas. O a lo mejor el COVID dice, ¿Para qué los infectos si mis síntomas los van a hacer sentir mejor? O sea, imagínate la temperatura de 37 grados. Un vagabundo diría, ¡Chingón! Hoy no necesito periódico. Hoy no tengo frío. Hoy ya, no necesito ningún cartón para sobrevivir. Gracias, COVID, estoy mejor. O tal vez, en los síntomas de que pierden el olfato y el gusto, el vagabundo diría, ¡Hoy no huelo feo! Y esta comida no sabe a qué es la que dejaron aquí afuera tirada. Es un gran día, gracias, COVID. Sí está feo que toda la gente que desafortunadamente ha fallecido ha sido porque tenía casa, ¿no? O sea, yo me los imagino en el cielo así de, ¡Chale! Yo y mis ganas de tener hogar, ¿sabes? Yo y mis ganas de bañarme. Debí haberme drogado más. Lo que sí es que nuestro presidente sí tenía razón. ¿Se acuerdan cuando dijo que le daba nada más a los ricos? Pues, o sea, no especificó qué tan pobres. Es como de casa, sin casa para abajo, no les da. Tiene razón, ¿no? A lo mejor si nos meten en una crisis va a decir, pero lo salvé, ¿no? Perdimos todas nuestras casas, pero no tienen COVID. La principal teoría de que los vagabundos no les haya dado COVID es que es gracias a los solventes que algunos de ellos inhalan. O sea, que al, ya sabes, este cubrebocas de la lucín que traen ellos, este cubrebocas, el cubrebocas de ver duendes, este, que se ponen ellos y que gracias a eso no ven. O sea, los vagabundos son como Tarzán porque los salvó la mona. O sea, ¿se dan cuenta? Volvemos a lo mismo. Las campañas no están correctamente hechas. O sea, en lugar de quédate en casa, tendría que ser mantente activo. Dale. Mantente activo y dale al activo. Sería la campaña que haría yo. O, pues a lo mejor si le das solo a los ricos, tendría que ser no seas solvente y na la solvente. O sea, no, di no a la solvencia y na la solvencia. Miren, hasta el momento no está comprobado, pero son teorías ya que no han recibido a personas en situación de calle para atenderlas. Entonces, pues te imaginas que sí, que sí la mona sea una solución. O sea, que la fila para la vacuna esté muy larga y que digas, abuelita, chingues una mona porque... No se ve para cuando llegue la vacuna. Ya se la preparé con guayaba y nanche, como a usted le gusta. Nanche es fruta de viejitos, ¿no? Sí, cómete un nánche. Me odio, venga, un nánche. En un momento de la pandemia también había estudios que decían que la marihuana ayudaba. ¿Se enteraron de eso? O sea, yo creo que los drogadictos nos quieren convencer. O sea, ya hay puro drogadicto estudiando así de, no, güey, la marihuana da poderes. Sí, güey, inhala esto y vas a ver a tu papá, güey. O sea... Inhala esto, Simba. Vas a ver a tu papá. Yo creo que el pinche chango le dio drogas. O sea, fúmate esto y papá, ¿estás en las nubes? ¿Cómo es de irónica la vida, no? Porque por un lado las monas nos salvan del COVID, pero pues las monas nos dieron sida. Entonces la mona da, la mona quita. La mona... Sí. Si yo... Mira, si yo fuera vagabundo, si yo me metiera solventes, pues, haría a mi mona, pero no con estopa, con seda, para que decirle a mis amigos, güey, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Uff. Uff. Ay, se me cayó otro diente. Uff. Ah, me siento mal, me duele la cabeza. ¿Por qué hacemos esto? Y en otra noticia relacionada con el COVID, fíjense que Cinemex anunció que próximamente estará cerrando varias de sus sucursales debido a, pues, la crisis que atravesamos, de que no hay ni gente ni películas. O sea, no dejan entrar a la gente y la poca que entra ve películas de hace cinco años porque no ha habido estrenos de parte de Hollywood. Entonces dijeron, ya va a mamar. Entonces, pues, ahora ya sin lugares para fajarnos, va a dejar el COVID. O sea, ¿qué otra cosa te vas a llevar? Ya te llevaste, te llevaste armando manzanero o algo así, ya ahora te vas a llevar. Perdón, Celia, es la primera persona que se me ocurrió. Porque sí, ¿no? Eso íbamos al cine a fajar. O sea, los jóvenes a eso solían ir. Ya sabes que cuando prendían la luz te tenías que como peinar así de, ay, güey, ya acabó la película. ¿Cómo que, ay, güey, creo que ya acabó? Ya lo acabé, pero la película sí. ¿Se imaginan que el cine cerrara definitivamente? O sea, sí extrañaríamos, pues, que nos vendan palomitas el triple de su precio, ¿no? O sea, sí diríamos como, chale, ¿y este dinero que me sobra qué hago con él? Voy a comprar una mona. Tengo demasiado dinero, no sé qué hacer con él. Y actualmente solo nos quedan los autocinemas, pero la neta no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque, o sea, no puedes llegar al autocinema gritando, yo llegué. O sea, se pierde ese feeling de antes, ya sabes. O sea, me tengo que bajar del coche e ir a patearle personalmente el asiento al de adelante. O sea, eso, eso... Eso es algo que extraño, güey. Era bien chido cuando lo pateabas y el pendejo así, ¡hora! Y no lo puedes hacer el autocinema. No puedo subir los pies en frente porque está el pinche volante y la pinche rodilla culera que no me sirve. Entonces, no puedo hacer la clásica de subir los pies. Si tiro algo, yo lo tengo que limpiar. No le puedo decir a alguien de Cinepolis. Así, un chavo que está estudiando ahí como comunicación, que le queda grande la playera, ya sabes, así. ¿Sí? ¿Eso te pasó? ¿Ale, trabajaste en un cine? ¿Por qué no les dan playeras de su talla? Nunca entendí. O sea, ¿por qué dicen? Ponte la que encuentres y ya. La de los viejitos. Ah, pues como la danza, ¿no? Sí, decirle a un güey así que está ahí como, chale, no acabé mi tarea. ¡Órale, güey! Se cayó, se cayó. Están haciendo su tarea, ¿no? Se cayeron unas palomitas ahí, ve a limpiar. Se cayó un icy. Pero en el autocinema lo tengo que limpiar yo. O sea, si huele a humedad, sí es mi culpa. ¿No? Que estás así como, oigan, huele culero, ¿no? Sí, es tu coche. En el autocinema no te puedes hacer, güey, de que no conoces al niño que llora. ¿Sabes? Porque está dentro de tu coche. En el cine dices, shh, cállate ese niño. Cállate, güey. No sé con quién viene. No sé con quién viene. Pinche niño, pinche niño, chillón. Ya cállate, güey. Pero el autocinema viene contigo. Trae tu cara, güey. O sea, con suerte. O la de tu vecino. No sabemos, pero trae tu cara el niño y no te puedes hacer, güey. A ver, y si no tienes coche, ¿qué pasa en el autocinema? Porque a un autocinema no puedes llegar en Uber. No puedes decirle así como, joven, estaciones de sorpresa. ¿Sabes? Como a los de Rappi que dice, el pollo es para ti. ¿Viste ese mensaje? Y que le contestó el, no me gusta el Kentucky. Pues igual, igual así con el Uber. Es como, hey, no pare el viaje. Quédese, contraté, taxi driver. Pero a ver, en el autocinema corres el riesgo de chocar. De hecho, al gordoloco le pasó que en el estreno de su película, en la premiere, se chocó con uno de los que iban a ver la película. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué pasa con el seguro? ¿No puede entrar o sí? A menos que pague su boleto. Imagínate al pobre güey. El seguro tiene que pagar su boleto así de, oiga, pero yo solo vengo a ajustar el choque. Y el otro así de, sí, todos dicen lo mismo, pague o lárguese. Todos dicen, todos traen un coche de AXA y dicen, oh, yo vengo por un choque. No nos mienta. O por ejemplo, no puedes ir en moto al autocinema, no, o sea, porque para empezar vas tú solo, ¿no? Así como un pendejo, así como enseñándole las nalgas al de atrás, ¿no? Ahí entretenido. Mira, se le vean las nalgas al de adelante. Me imagino al del coche de atrás así, viendo el casco ahí reflejado, así, pues yo vine a ver mi reflejo, ¿no? Así como, nada más veo el casco de este cabrón y ni me veo, ¿no? Y el güey ahí sin poder comer porque no se ha quitado el casco, así como, ah, chale, estoy atrapado. El cine era la opción económica para ir a noviar, ¿no? Así se dice cuando ibas ahí como a noviar, a manosear a una persona, consensuadamente, ¿no? Hacer el consensuado, el sin distancia, pero ahora en el autocinema no es la opción porque ahora tienes que conseguir primero el permiso de tus papás que te presten el coche, una licencia, gasolina, la película, con todo eso, pues sale más barato pagar el motel, ¿no? Con jacuzzi, el sillón ese raro que me lastimo para subirme, este, nunca he podido usar ese sillón y ya dentro del hotel pones una película, ¿no? O sea, conviene mucho más que pagar el autocinema. Se imaginan que los accionistas de Cinemex hayan ido a pedir un préstamo al banco, yo me los imagino así a los del banco así de, sí, mire, tenemos el paquete parejas que incluye un préstamo millonario y unos saquis fuego, ¿se lo doy? Este, ah, y por 10% de interés adicional le podemos agarrar hipotecadas todas sus propiedades, aunque si las pierde no se preocupe, ya no le va a dar COVID a los sin casa no les da COVID. A ver, si yo fuera Cinemex le reclamaría a las cadenas de pollo rostizado, es como, oigan, es su culpa que estemos en la quiebra, por su pinche culpa por vender pollo rostizado porque aparte lo ponen cerca del cine los cabrones, ya los descubrimos, por poner pollo rostizado, no vendí lo que tenía que vender y ahora estoy en la crisis, la neta, tú me necesitas tanto como yo a ti, entonces vamos a apoyarnos pollo loco, o sea, ayúdame pollo feliz, no nos dejes caer, nos necesitamos mutuamente, me dan ganas de ir a ver una película al pollo, a ver, para que vean qué se siente, ¿sabes? Meter unos nachos del cine a la rosticería para que vean qué se siente ahí en el pollo loco. Esperemos que las empresas logren recuperarse pronto y que el cine sea duro de matar. Vámonos al escritorio, ya empezó Cojo de Noche. Y bueno amigos, hoy es día del amor y la amistad. Así es, así es, habrá quien está celebrando rico y habrá quienes están viendo este programa, pero, si usted está en un motel viendo mi programa, gracias, le agradezco mucho, pero oigan, ¿no les parece un poco sádico que exista el día del amor y la amistad? O sea, que se celebre la amistad el mismo día que se celebre el día del amor, es un poco fuerte porque muchas veces amistad es lo que te dan cuando no te quieren dar amor. No sé si me explico, es como si existiera el día de los campeones y el cruz azul, ¿sí? Sí, sí me explico que fuera la conca champions y el cruz azul, es súper feo, ¿no? Entonces nuestra propuesta es iniciar una campaña para que se mueva la parte de la amistad a otro día, que tengamos otro día, ¿no? Por ejemplo, que sea el 5 de mayo y que sea día de la batalla de Puebla y la amistad. Así, así ya podrías celebrar el día que vencimos a Francia y a los que se meten a tu casa a comerse tu comida sin preguntarte nada de tu refri. O podría ser el 10 de septiembre, el día para la prevención del suicidio y la amistad. Así te podrías reunir con un amigo, te reúnes con un amigo y juegan a horcado. ¿Eh? A horcado el juego de las letras, el de, o sea, es como, hey, hoy el día de la prevención del suicidio y la amistad juguemos a horcado. O podría ser el 6 de febrero que les voy a decir es el día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina y la amistad. O sea, me parece que es un gran día para utilizar. No sabían que existía el día internacional de tolerancia cero contra la mutilación femenina, pero el 6 de febrero y paletas de corazón y paletas de clítonis. Vamos a dar paletas de clítonis y bubulubus para todos. El único día peor para celebrar la amistad que el 14 de febrero sería el 2 de abril, día mundial de la concientización sobre el autismo. Porque, porque no puede ser el autismo y la amistad. O sea, sería como feliz día, amigo. No me toques. Pero sin duda el mejor día que proponemos para que se celebre la amistad sería el 16 de agosto, día mundial de la esquizofrenia y la amistad. Y celebrar con todos tus amigos imaginarios es como ¡Hey, vénganse amigos imaginarios! Qué bueno que vinieron al día internacional de la amistad y el esquizofrenia. Es que estoy loco, no puedo decirlo bien. Y esta semana en la estación del Metro Instituto del Petróleo en la Ciudad de México pues hubo un momento en el que se proyectó ¡P***! Así es. No lo puedo decir en YouTube pero ya lo dije no por, no por, ya publicaron no por aquí en el Metro de la Ciudad de México como pueden ver en las pantallas ahí que ponen sus publicidades y todo pues estaban proyectando películas para adultos. Como ven tuvieron que censurarlo para que no se viera la viga esa estación del Metro es que así es la raza oye. Cómo es la raza ¿no? Qué ganas de que la señorita que sale ahí se llamara Sara para que fuera ¿estoy en Zaragoza o estoy en Instituto del Petróleo? Me perdí en el Metro. Aquí está blureado pero sí se le ve la línea rosa de hecho casi casi se ve donde hace en unión la línea rosa y la línea café casi se ve ahí Tacubaya ahí el mero el chavacano ¿no? Lo quitaron antes ya ni vimos si se llegaba a salto del agua de seguro algún pinche podcast pidió que se hiciera una polla al Metro o sea de seguro alguna iniciativa de unos balagardos ahí sin que hacer dijeron una polla al Metro y lo bueno es que el Metro ya huele a lo que está pasando en el video ¿no? O sea es como hay olor sí ya huele indios verdes aquí oigan pues el Metro es como un autocinema porno para pobres ¿no? Esto le da un nuevo significado a me vine en el Metro oigan ¿por qué están pasando mujeres desnudas en público? De seguro fue en la hora pico barras barras pensalas y vamos a las noticias tristes como sabrán las mascotas de las marcas ya no podrán estar en el empaquetado debido a la nueva ley ya adiós a todas las mascotas ahí si eras fan de Chester Chetos o de quien sea ya no van a estar nunca más esto porque si están en productos que tienen alto contenido de proteína calorías este sales azúcares proteína no wey proteína no wey pero lo que tengan cualquier cosa que esté muy subida ya no pueden estar excepto el osito bimbo que burló la seguridad no sé si vieron los memes que el osito bimbo sale en las servilletas ahí con en pétalo con el perrito popi y están ahí y está el osito bimbo así como me la pelan aquí sigo no me fui pero si los niños empiezan a comer servilletas sería culpa del osito bimbo o sea si su hijo de la nada empieza a comer papel porque aparentemente así funciona o sea hay mascota los niños no quieren comer creo que así funciona pero no creo si o sea si tiene mascota los niños dicen me lo voy a lo voy a ingerir si me lo voy a comer pero a ver los mocos no tienen mascota y los niños a veces se los comen las uñas las uñas no tienen mascota y los niños se los comen pónganle mascota al orgullo a ver si ya se lo tragan ustedes este si a las ansias no le pongan mascota a las ansias porque como como ansias voy a poner un osito bimbo en la ñonga a ver que pasa pero no mejor no mejor no quiten eso porque son niños los que lo consumen que no se enteren los pedófilos porque se van a poner un osito bimbo ahí en el chile entonces mejor no se que no se enteren de esa estrategia pero que hay con las otras mascotas que no lograron burlar la seguridad que no lograron adaptarse como el osito bimbo que pasará con ellos o sea que sucederá con el tigretoño con chesterchetos no queremos que acaben como el lobo de fuda ahí teniendo un podcast con un pinche acapulqueño no queremos que acaben así entonces por eso les traemos las propuestas de nuevos trabajos para las mascotas del cereal ahora que fueron eliminadas de los empaques por ejemplo el tigretoño el tigretoño pues puede ser maestro de educación física claramente lo recordamos así que puede ser maestro de educación física puede ser mascota de los tigres ahí ahí como bueno ya soy el tigretoño ya me contrataron ya no o puede ser modelo de cobijas claramente posar ahí como eh dibujame soy modelo de tu cobija este podría incluso abrirse un canal de youtube de pues análisis de comida así como la ruta de la garnacha y que diga estas gorditas son riquísimas así así sería su estilo o un un reality show sobre las esposas de millonarios que la esposa de carlos es riquísima para saber el tucán no tenemos mucho no tenemos mucho o sea solamente nos lo imaginamos bailando la chona junto a mario quintero ahí en en los tucanes de tijuana en tijuana comparen historia o pues no le vemos mucho futuro si acaso se va a unir al narcotráfico y eventualmente va a anunciar perico y de este conejo de este conejo pues no podemos decir mucho lo único que si sabemos es que no podrá trabajar vendiendo mazapanes porque eso es solo para chavos o sea este conejo este conejo no podrá tener sexo cuatro veces en una sola noche porque es para chavos no podrá empedar jueves, viernes y sábado porque eso es solo para chavos sin tomar o meprasol no podrá ser violado por un cura porque eso es solo para chavos eso es no podrá ser monaguillo nuestro conejo cotrix así que pues nada gracias vámonos a la siguiente sección y bueno ya dejamos de invitar comediantes por fin a cojo de noche y hoy tenemos a dos personas que tienen una carrera impresionante en la comunicación teatro y muchas cosas por favor un aplauso para Lava Niwis y Pilar Bolívar bienvenidas bienvenidas por favor codito codito para que no te vaya yo a fallar bienvenidas bienvenidas y la pernita si te la debo si ya sabía yo por eso le puse un cuatro muchachos luego luego así a meterme en problemas mi querida Pilar que malas que malas cómo estás cojo bien bien de hecho creo que yo les tenía que preguntar cómo están bienvenidas qué bueno que hayan venido a este su programa a nuestro programa por eso como es nuestro programa pues nosotros preguntamos se siente bien bonito porque mira la verdad pocas veces uno dice ay qué rico cojo de noche sí no a mí lo que se me hace raro es el nombre por qué nada más cojo de noche porque si en la mañana es una delicia y en la tarde mediodía tarde mañana ya sé Pilar ya es en el momento que se nos presente pero ahorita sí se siente bien bonito hace tanto que no bueno yo no es que ni de noche ni de día es que en esta pandemia ya es difícil para agarrarlo y es que el mañanero nunca me ha gustado tanto fíjate como como a veces el apestón te ruge la buchaca sí y yo me paro al baño primero o sea es como qué asco despiertas estás romántico perdón tengo que ir al baño momento de valor ahí les va en esas películas donde ves que son súper románticas y que en la mañana se despierta él ella después de una noche de farra que agarraron la peda cañón y como que se van a dar el hueso y se lo siguen y empiezan a revolcarse y tú dices no dioses del Guadalquivir no les debe de apestar la buchaca cañón eso no pasa eso no pasa no 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 ya que ya que estás en la vida real dices sabes qué cojo de noche mejor luego de tarde o a la tarde dame un ratito vamos a desayunar un huevito y todo y así pero ah creí que ay qué pacho o sea si coges de noche con huevito sin huevito desayunamos un huevito o algo así bueno también depende con quién mejor dos huevitos bueno depende con quién igual hasta cuatro cuántos años llevan trabajando juntas o juntes 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 es que ¿por qué me hablaste en femenino? es que siempre siempre pasa ¿por qué me hablaste en femenino? o sea soy hombre ok sí que haya nacido con facciones finas no es mi problema finísimas finísimas tiene razón mi querido Maniwis ah mira ya lo dije bien no le gusta que le hablen de mujer y tiene razón porque es hombre sí soy hombre sí qué bueno que me conozco de dado caso lenguaje inclusive sí inclusive o inclusivo no inclusive no más que todo es con e a mí que es enemés que pere de enepered bueno o sea no espérense hoy vi un meme no es un meme es una foto de una amiga que vio un letrero que es que ojés que ojés Pilar ya que que la foto de tu amiga la confundas con meme imagínate cómo está la amiga qué foca qué feo espérense decía se solicita personal femenino y entre paréntesis a para ser inclusive para sí personal femenino y luego para no quedar mal no con todos los géneros preferencias sexuales le pone entre paréntesis a pues es más fácil decir personal femenine sí o personal o sea con que llegue una persona ya no me preocupo mira con que respire que llegue un humano pido un humano y ya lo que me traigan ya así traiga agarradera pero si pides un humano va a estar cañón no llegan muchos este es caso este es caso y como estamos en peligro de extinción quién sabe ay milar qué feo soy bueno es verdad sí es cierto cuántos años llevan trabajando juntes 14 sí o sea 14 años desde farándula desde gallola desde gallola no desde nocturninos bueno desde claro desde nocturninos en 52mx exacto en nocturninos que hacíamos ya como la tercera temporada desde gallola dentro de nocturninos y entonces se integró Pilar Bolívar con laveros con laveros y luego la gente nos escribía ay laveros laveros qué padre laveros él sí parece mujer eso te decían sí todo el mundo creía que yo bueno porque la estética del personaje es muy de travesti sí era como muy draga me acuerdo es muy draga es muy draga pero como yo soy muy inclusive desde hace muchos años entonces sí decían ay qué buen actor este güey el que hace lavero hasta parece mujer y cómo es cómo es la voz de lavero o sea cómo era qué bueno que estamos aquí con cojo de noche imagínate cómo hubiera reaccionado con cojo de noche con cojo de noche con el ambos pues sí ya después del programa la me hable bien al ambos de ambos igual ya después del programa pues ya chance ya vemos cómo hubiera reaccionado Verónica Castro a enterarse que su hijo le gusta que le metan un dedito mientras la pasión ¿te enteraste de eso? pues todo es herencia mi amor todo se hereda mi vida además con qué cara mi veros revolcándose con Yolanda Andrade ellos heredan los gustos en la vida ¿y en eso también la imitas o no? en eso ya no te sale la imitación no, en eso no me sale la imitación fíjate que no es una imitación eso es interesante es una caracterización porque una imitación es cuando haces que su play va que su fono mímica ¿no? que hablas igualita y demás y no esta es una estructura mental del personaje que acaba por ser y decir todo lo que no diría o haría este personaje entonces las imitaciones es más como en estos programuchos de cuarta ¿no? que imitan esta es una caracterización del personaje ah muy bien es que ustedes tal vez chamacos sin verbes no han de saber con qué calidad de talentos estamos esta noche pero si hoy se puede decir tonterías en los contenidos es porque viene viene de una escuela que ustedes forjaron el camino o sea desde Gallola que fue la primera aproximación de contenidos con personas gays así abertamente gays en la tele como que si hoy se puede subir Manuna a decir me gusta la verga es porque porque le gusta mi amor sí porque le encanta y porque se le ve a Manuna se le ve o sea ya deja tulo pero los o sea con todos los pelos azules que trae y sabe que dijeron nuestro productor qué onda cabrón esto a ver a ver me gusta la noche no ay fila no 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 le sale no bueno sí hay muchísimo hay escuela yo tengo la carrera de teatro de literatura dramática y teatro por la UNAM y bueno no nada más es decir chistoretes voladores al aire y tener una agilidad mental y crear personajes hay toda una escuela y creo que eso también es lo que nos respalda y nos hace estar vigentes y seguir pa'lante ay ahora si hable bien sí 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 de hecho me acabas de pendejear mucho o sea dijiste dijiste no nada más es sentarse ahí con un gordo a decir tonterías al aire no tú sí estás preparada sí yo sí fui a la escuela sí sí fuiste a la escuela a la escuela pues para soportar las entrevistas cuando te las hace un gordo que no fue a la escuela totalmente totalmente tienen la zona y de actriz no es cierto no es cierto no yo sé que sí no lo dijimos por ti no 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 soy yo yo sé que no no soy tan gordo que padre tu saco muchas gracias te lo pones increíble me está albureando me está albureando que difícil no te confundan con René Franco está bien le mandamos un saludo a mi pues maestro él me enseñó a hacer este formato creo que yo caigo un poco mejor que él oye y tú le enseñaste y tú lo metiste en el rollo del stand-up y todo eso sí nos ayudamos mutuamente entonces digo ¿sabes que René Franco fue novio de Manigüis? ¿René Franco fue novio de Manigüis? sí búscalo búscalo ¿por qué te riendo a vos? no 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 me da risa o sea se burlaste no 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 me burlo pero me da mucho gusto de esto ya han pasado como 15 años y la gente me sigue reclamando hoy por hoy que cómo dejé a Christophe por René Franco porque la historia dejaba a Christophe por René Franco búsquenlo en el YouTube entonces ¿tu máster? sí sí me enseñó muchas cosas de hecho las entrevistas y eso las ganas de tener un late night pues más o menos él con él aprendí cuando trabajamos en Televisa Network pero pues también está siempre las ganas de superar al maestro de renovarse de seguir el camino y pues yo quería que fuera el primer invitado a este programa nada más que él es que él es grupo vulnerable sí él ya tiene 56 58 años ya se tiene que cuidar el señor y es ex gordo ¿no? sí 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 entonces porque tiene puede sufrir con gordidades en verdad nunca vino es que sí me dijo no estoy saliendo de la calle bueno a la calle sí no está bien está bien y pues no pudo venir pero pues tiene la invitación abierta para cuando quiera venir pero no no venimos a hablar de René Franco quiero hablar de ustedes porque ustedes tú tú tienes trayectoria escribiendo entraste como escritor primero al equipo de Zegayola bueno así me invitaron a la mesa de escritores y era muy interesante Maniwis porque nosotros llevábamos ideas y llevábamos la noticia o que era lo que sucedía durante la semana y entonces en la mesa de escritores pues ya se se elegía los temas y ya decían ah mira esto está bueno como para hacer tal sketch en tal sección ¿no? ay mira podemos hablar a raíz de esta noticia de tal cosa ¿no? y acuérdate que era una crítica social desde Zegayola y siempre siempre tirándose a la comedia o sea siempre van hacia el lado cómico o también has hecho cosas más serias lo que pasa es que bueno hay toda una línea cuando actoralmente tienes un fuerte ¿no? un género fuerte mi género fuerte en realidad es la comedia pero no obviamente he hecho todos los géneros el único que no he hecho literalmente es tragedia griega que que se queme Pompeya o algo así me trae sí 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 cuando te cae mucha lava te quedas tieso sí eso no lo he hecho eso no ha actuado nunca lo has hecho no 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 me falta actuar eso no pero sí claro manejo o sea como actriz muchísimos tonos actoralmente hablando como directora también hago comedia pero también hago ¿dirigiste todavía este último montaje de un acto de dios? yo dirigí un acto de dios dirigí este los chicos de la banda que es la que se nos quedó al principio de la pandemia justo casi hace un año ¿no? se nos quedó ahí en el teatro Shola ahí está la escenografía claro en el teatro ustedes saben esto es muy bonito que siempre siempre cuando vas a cerrar un teatro o algo dejas una luz prendida ¿no? en medio del escenario con la esperanza voy a llorar ay sí cómo extrañamos el teatro de regresar pues sí y ha sido difícil esta pandemia para los teatreros para el mundo obviamente pero sí estamos muy golpeados o sea los restauranteros pueden hacer sus cacerolazos y toda la cosa y que si ya la abren a las nueve y la siguen haciendo jamón con queso y demás porque quieren abrir hasta las once pero por ejemplo los teatros que tuvimos un poco en el semáforo naranja un treinta por ciento chance pues no la verdad es que eso no sale en ningún teatro con eso entonces sí golpeado golpeado y no puedes pedir en Uber Eats así de tráigame un cacho de Hamlet ay ojalá mira Susana Alexander platicamos hace un tiempito hace unos meses y entonces le decía ay mi lady porque le dio mi lady ay mi lady ya soy un poco desesperado y triste porque uno se siente frustrado ¿no? cuando se hace teatro y entonces me dijo mire Maniguis recuerde porque somos muy propios y nos hablamos de usted recuerde que nosotros los que hacemos teatros somos como las prostitutas viejas que ya no nos toca la avenida central ya nos toca la callecita entonces si agarramos al final cliente nos va a ir muy bien sí pero si es muy triste o sea obviamente todo el mundo está golpeado todos los sectores están golpeados pero evidentemente el teatro es un dolor porque es en vivo abajo en vivo arriba este creo que estas todas estas modernidades de teatro híbrido ¿no? que es tres personas en el público más la cámara y que te están viendo por tu casa pero no es otro lenguaje y se está experimentando pero teatro no es y o sea ustedes podrían montar unas obras que se me ocurrieron es que tengo unas obras que les quiero proponer miren por ejemplo quiero hacer Los Miserables ahí está ahí está en pantalla Los Miserables pero en esta ocasión Los Miserables trata sobre unas personas que triplican el costo de un tanque de oxígeno en plena pandemia no bueno se llama Los Miserables entonces de eso va son gente que triplican el precio sí Los Miserables culeros y también ahí hay varios protagónicos los que se la dejan ir con los oxígenos carísimos y los que se van a vacunar al otro lado ah no cómo olvidarlo ese también pasa a estar en Los Miserables por eso quería que la montaras tú porque tienes buena idea del casting del casting del casting de qué personaje tenemos otra Cats pero en esta ocasión trata sobre una batalla entre los bancos para ver quién ofrece el mejor costo anual total this is cats cats en español cómo la podemos traducir gatadas 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 gataditas literalmente gatadas no gatos gatadas yo conozco un programa que es gatadas pero nada más es insultos es de comediante sí se dice se llama gatada de vatos es uno de lo gané pero me dijeron muchas cosas ofensivas a mi familia dijeron que mi mamá era puta pues es que así así es el chiste bueno pues así es el chiste sí el que se lleva bueno pues así la señora falta que hubiera dicho ¿no? ¿y qué culpa tiene tu madrecita que tú estés inmerso en esto? pues su culpa ¿pa' qué me tiene? ¿no? ¿pa' qué no me abortan? y el personaje central de Cats ahora va a ser la gata flora exacto sí la gata flora si te la mete y grita si se la sacan llora ah mira qué bonita gata flora los seres humanos actualmente no es que este este sí es una buena idea conozco varias conozco varias que podrían que podrían ser la gata flora que no les acomoda nada sí 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 pero el mexicano el mexicano completito es la gata flora ¿a poco no? sí pon de tapabocas no ni más no se lo ponga porque tiene que haber una tolerancia no porque no nos ponen tapabocas o sea no nos quieren patrullar nos ponen el bozal tal cosa no o sea todo es no póntelo en la boca no no de tapabocas póntelo hasta no 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 mejor de gorrito de gorrito sí el mexicano y la gata flora son uno mismo ok y por último tenemos un montaje de vaselina ahí sí maniguiste el estelar sí de hecho ya no sale Sandy ya es entre chavos y vaselina se usa no para el pelo se usa para otra cosa pero queremos hacer ese montaje no sé si quisieran ayudarnos a montar vaselina te montamos hasta la coreografía sí así como cuéntanos cuéntanos una en la que baile poco oye sí esa también está interesante ¿cómo ven el entretenimiento actual sobre todo en vivo o sea los shows en vivo yo sé que el cabaret sigue bueno seguía cuando había pandemia antes de que no hubiera pandemia perdón este cabaret teatro etcétera y esta oleada de stand-uperos esta oleada ay la pregunta ruda ¿cómo los recibieron? o sea si necesitamos saber ¿qué opinan? yo tengo totalmente una teoría sobre el stand-upero mexicano sobre el stand-up sí a ver el stand-up como numéricamente hablando la principal herramienta es el auto-escarnio hacerte a ti mismo el protagonista de lo que estás narrando y con eso y con eso hacer toda una consecución de chistes de situaciones con respecto a tu autoanálisis y proviene mucho ¿no? en su en Estados Unidos que son los mejores stand-uperos a partir del psicoanálisis cosa que el mecano tampoco no va mucho más que las clases medias más intelectuales ya sabes pero el gordo de la gente no va al psicoanalista eso es la verdad entonces las herramientas principales creo que no se tienen el mexicano empieza luego luego que intenta hacer esta escaleta ¿no? de su auto-escarnio de ponerse él como principal eh personaje empieza al no lograr hacer reír empieza a volverse muy buen cuentachistes como somos muy buenos cuentachistes Jorge este todo todo o sea pero pero mexicano tiene esos niveles de comediante o sea o no 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 creo que el mexicano tenga el sistema que se necesita para el stand-up clásico ya después y cuentas chistes tocas el ukulele te rascas los huevos le pintas huevos a todo el público para que se ría y cuando no se ríen y cuando no se ríe el respetable público tú te ríes solo de tus putos chistes o sea perdón pero eso sí es es que eso no no y el clásico el humor ramplón y así en par una grosería un rascón de huevo o sea no totalmente de acuerdo no tengo cara para negártelo digo creo que se está haciendo el intento poco a poquito yo también a ver ahora sí ya no voy a decir puras chingaderas ya voy a decir algo profundo y algo que siento y algo que pienso algo que pueda cambiar a la sociedad pero para luego darle la vuelta de tuerca y que funcione el humor sí obviamente una situación exactamente los defectos físicos las experiencias traumáticas que es de lo que se nutre el stand up norteamericano sobre todo ok bueno pues y ustedes nunca han pensado en entrarle al stand up maniwis o no te digo la verdad no no nada no la verdad es que no y además creo es que creo que no le hiciste la la pregunta como a los sindicados porque porque creo que los perdón pero los standoperos de pronto se sintieron como un poco rechazados por el gremio no tengo idea por qué no y como que entonces empezaron a a cerrar su 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 núcleo empezaron a a ser como muy celosos y y te lo digo porque tengo compañeros actores que intentaron hacer stand up y les fue muy mal sí y el otro día también nos contaron ¿te acuerdas? que los empresarios o los dueños de los lugares cuando intentan hacer rutinas como más apegadas a lo que es el stand up hablando de un stand up clásico este no les gusta o les dicen no papacito chulo ahora sí que papacito chulo ¿no? y métete métetele el chiste hazme lo que lo que vende porque aquí que chupen y que se mueran de risa es que ahí llegaste a un punto es muy diferente los espectáculos de teatro a los espectáculos de bar ¿no? se pueden lograr diferentes cosas pero sí estoy de acuerdo con ustedes que el standupero muchas veces pecaba no sé cómo sea ahorita pero pecaba y pecábamos porque tú eras standupero sí pecábamos yo como standupero de menospreciar otras artes escénicas pensando que la nuestra es la chida ¿sabes? y yo sí cada que podía me daba una vuelta al teatro o a un cabaret o sea como para decir hay más mundo afuera y eso es algo que tenemos que nutrirnos mutuamente yo hice muchísimos años teatrobar digo o en el hábito imagínate con Jesús A. Rodríguez con Regina Orozco con Darío Pie con La Paja o sea era un club impresionante que era teatrobar más pegado al café concert al teatrobar al berlinés al expresionismo o sea pero sí era de filas enteras cuando lanzamos el show de La Doña y La Vero que La Doña lo hacía Darío y yo La Vero que siempre que fuimos muchos muchos años pareja de comedia aquello eran filas gritos y patadas y muertos y ahogados por entrar a verlo y era más el sketch que el stand up que es alguien solo con un micrófono narrando muy bien oigan pues y ahora con el regreso de Farándula ya vamos a entrar a lo que a lo que vinieron Farándula ¿alguna vez se han metido en problemas por criticar el trabajo de alguien o decir o sea que te digan a ver ¿tú quién te crees para andarme juzgando o así? yo no no nada no nada porque tengo técnicas y trucos para hacer ok no podrías compartir uno así no mi amor por eso cobro lo que cobro no seas tonto no problemas como tal no sin embargo de pronto llegan como comentarios de compañeros porque no estamos acostumbrados a que se digan las cosas con verdad desde un punto de vista diferente al que tú quieres escuchar ¿no? la verdad la verdad pocas veces nos atrevemos a decir a tu amigo que sabes que salió en alguna serie de está bien ¿y tú serio? pues no no lo decíamos ya cuando ya cuando ya cuando ya cuando te veas está muy cool ahí dices que bueno que tienes trabajo no es eso tú si estás bien pero pero que es lo que sucede en un formato como farán como lo fue farándula 40 y ahora lo es farándula 021 es que nuestra labor ahí es analizar y criticar lo que estamos viendo no importa de donde sea ni quien salga si es mi compa o no pero mira una vez el mismo día fui a ver una obra de teatro y ahí íbamos a hacer el análisis de esa obra de teatro salía un actor y la verdad es que a mí no me gustó nada su actuación en esa obra de teatro en especial estaba fuera de tono estaba y la función que me tocó era fatal y ese mismo día ese mismo día analizamos estaba ¿no? ahora sí que en el canovacho en la escaleta una película con este mismo actor entonces fue increíble en donde estaba bien estaba increíble entonces ahí lo que pasó es que de repente decir a mí no me gustó por esto está fuera de tono salió bla 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 se le escapa el personaje a la mitad en el anana y la escena cuatro ya sabes un análisis profundo y viene el análisis de la película y es guau no manches que increíble interpretación entonces no estoy hablando del actor estoy hablando de lo que él me presenta él me presenta su trabajo y un trabajo es susceptible de ser crítica si no guárdalo en tu casa con tu video y tu familia que todos te digan que está increíble y ahí mismo otra vez volvemos al genotipo y al fenotipo del mexicano no es así como hablábamos del stand up el mexicano tampoco está acostumbrado o sea nuestro fenotipo hizo ahí una mezcla genética muy extraña que no nos gusta la crítica y nos podemos perrear y decir cosas muy cabronas debajo del agua pero frontales no somos o sea frontales no es no está dentro del ADN a comparación del carácter de los ingleses o los mismos argentinos que nos rechocan a veces es porque son directos son frontales y nosotros el mexicano no entonces que alguien en la tele escuche que es que está pinchísima tu serie mana y es tu amiga o sea no mis amigas ya se acostumbraron después de 11 años pero al principio sí costaba y sobre todo es eso sobre todo es eso el cambiar esta mentalidad porque es una vieja escuela de muchos vicios sabes de que todo lo que aparece está bonito porque porque se manejaban muchísimos intereses pues a nosotros nos tocó esta fortuna de que ya no responder a los intereses no no y también caer en blandito y estar en un concepto y en un programa junto con una persona lidereando Horacio Villalobos en donde si tú tienes bases de decir que no te gustó entonces dilo sin ningún problema sí pero también no es el ay que feo sí que feo ¿por? ¿por qué? ay que precioso ay que fucho ay mi vida está divino o que la verdad muchísimas veces hay pocos programas que es de crítica y análisis del espectáculo y del entretenimiento y de la cultura pop ¿no? más bien es como no pueden hablar de eso la verdad porque no tienen las herramientas pues se van al qué bonito vestido quién estuvo en la alfombra roja es que qué bonito estuvo todo y entonces puras vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no dicen me quedé dormido en el segundo acto con la baba así porque yo ya no y me tuve que poner unos kleenex en los oídos porque yo ya no podía oír esos actores ¿no? porque este es un trabajo sumamente demandante ¿eh? Manny Weiss no tienes idea la cantidad de horas que le dedicamos a ver que la serie que la película que escuchar el disco que el lanzamiento y que a ver si hay algún chisme en la faranda pues ahora investigale ¿no? más allá de lo que salió el conocimiento de causa para poder entonces tenemos que estar empapados de información porque si no pues caemos en eso de leer nada más un teleprompter y dar tu opinión muy por encima o cajetearla sí muy rudo o decir cuando hacen ya híjole cuando empiezan a hablar de cosas más fuertes como la mujer temas que están ahorita en la mesa ¿no? género preferencia sexual lucha del posicionamiento actual de la mujer en la sociedad los atavismos patriarcales y demás ay güey ¿cómo la riegan? y siempre acaban pidiendo perdón porque dicen es que no dije lo que quería de este entonces no hubieran dicho pendejo ¿no? o sea sí de hecho un poquito de ahí viene mi siguiente pregunta en lo demandante que es ¿les ha costado trabajo ejecutar su arte sabiendo que serán juzgados con la misma vara con la que fueron juzgados? porque a mí muchas veces ya nos amenazaste no, no, no no por ustedes pero les voy a contar mi opinión personal a mí me pasaba que decía ese comediante que se siente y así y cuando te toca ser el que está creando sabes que todas esas críticas y lo fuerte que fuiste criticando el trabajo de alguien te va a tocar va de retro satanás pero ahí viene una cosa si tú estás seguro si tu disciplina si tu creación si tienes todos los elementos bien puestos en la canasta bienvenida a la crítica la verdad yo estoy en escena o sea tengo 100 obras de teatro como actriz tengo 20 obras de teatro como directora como adaptadora como productora además y claro estoy súper en el ojo del huracán para que me critiquen pues sí pero si lo haces bien y tienes aparte con qué refutar cuando hay una crítica porque eso de la crítica sana menos no existe la crítica sana como tal ni tampoco tiene bueno pero es esa parte es esa parte pero bueno es chiquitos pero a veces le sube no pero pero bien lo dice Pilar o sea por supuesto que entonces triplica la responsabilidad de hacer las cosas bien y tienes por supuesto mucha más mucho más cuidado con lo que le presentas a la gente porque tienes que ser consciente de tu responsabilidad sí porque es no puedo presentar cualquier cochinada cuando he juzgado cochinadas entonces ahora lo malo es cuando crees que estás presentando algo increíble y es una mierda pero hay como saberlo es subjetivo es totalmente subjetivo para eso está el análisis el estudio los comentarios de youtube no decían que estaba bien fea ya cambiamos esto era una lona como de programa de multimedios pero ahora ya está bien padre lo único que no te indica es este edificio no es edificio es un monumento es colón antes de que lo quitaran no es el guerrero chimali yo soy de Chimalhuacán Estado de México qué padre y hay una ¿qué es Chimalhuacán? es tierra de héroes tierra de héroes y del robo a casa de habitación vele la cara vele la cara ahí está la respuesta no nos metas en un problema esto es Chimalhuacán vamos a la gente de Chimalhuacán es genial Chimalhuacán y lo mejor claro que he ido a Chimalhuacán sí indios verdes salen peceras no salen pantitlán pero si es pantitlán y va al otro lado estamos bromeando claro que no bueno vamos a saber que es Chimalhuacán para quienes no sepan o sea ellos sí saben pero si no saben es pasando Nesa o sea ya ya ves que en el Rey León les dice no vayas al cementerio de elefantes haz de cuentas por el bordo de Chichaca sí acaba el basurero y hay más vida después de eso sí del bordo de Chichaca y lo único que tenemos es ya está el reino fungi no el reino fungi los platelmitos sí sí es verdad yo algún día fui yo algún día fui por ahí por el bordo de Chichaca y les juro por Dios que el Waze ya nada más pintaba azul y ya sí decía como ya me rindo yo ya ya fin del mundo te lo juro creo que ni la Patagonia te lo juro así pintó azul el Waze y yo así qué así mana para dónde doy vuelta ayúdame yo ya me fui perdida ah bueno entonces es ajá el guerrero Chimali Chimali ajá Chimalhuacán significa tierra de escudos tengo entendido y este pues es un guerrero que trae su escudote y ahí y está grandote está grande es como la estatua de la libertad más o menos está chulo y pues con lo que costó hubieran podido pavimentar todas las calles que faltaban pero pues tenían que justificar un gasto y que eran aztecas o sí 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 como ahí de esa chimalhuacentes chimalhuacentes y pues ahí está entonces es lo único bueno que tenemos pero a ver a mí me suena algo tú lo cambiaste porque te molestaban mucho en youtube no es que sí quedó mal quedó fea quedó fea ay no sí está fea y luchaba con ultraseve ahí lo estamos viendo ah sí ahí al lado está con ultramar ahí está padrísimo a ver ahí es un buen ejemplo nos gusta significa es el guerrero todo lo que quieras pero el arte tiene reglas tú ves esa escultura y es bien feuca no no la patrocinó lego no sé no sé miren la gente que opina de su escultura chiles pues es que es como la estatua de la libertad lo pusieron ahí al lado mira ahí al lado la estatua de la libertad ahí está es como la cabeza de Juárez sí el cabezón de Juárez sí híjole que impresión y no está tan padre no está tan padre sí de hecho es como un expresionismo tlaxcalteca sí justo sí pues hagan de cuenta es que no tenemos otra cosa cuando es como con el cine mexicano que es me gusta porque es lo único que hay no hay tantas opciones cálmate igual como con el cine mexicano a ver échale estoy ahorita tomando un curso súper interesante cine mexicano ajá llevo casi 6-7 meses ahora sí que para entretenerse uno en la pandemia y de verdad he descubierto unas cosas obviamente es una revisión desde los documentales de la revolución mexicana hasta esta nueva etapa que vamos a entrar que ya es pues ahora sí que es cine del siglo XXI pero he descubierto unas joyas hay una película que se llama El compadre Mendoza un poquito después de la revolución bueno que tiene que ver con la revolución dioses qué peliculón de verdad he visto unas cosas increíbles y yo era como tú así que decía el cine mexicano qué horror y no y hay cosas bien muchas gracias ojalá podamos tomar todos el curso pero entonces no 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 es restringido sobre todo gente de Chimalhuacán no puede entrar regla 1 no es cierto requisitos claro que sí requisitos no claro que sí claro que es por Zoom Zoom que es lo de hoy el Zoom los sábados pero no me contestaste cojo que si cambiaste esto por las críticas que te hacían en YouTube sí bueno es que quedó mal al principio no no recuerda que no tienes que creer ni todo lo bueno ni todo lo malo y nunca les vas a dar gusto mira por ejemplo terminó el programa de Farándula 40 entonces todo el mundo lloraba no por favor regresen no será así que vamos a hacer los sábados dijimos claro o sea veníamos como cocinando antes este concepto del podcast es el momento de hacerlo Horacio Villalobos que se pinta solo para eso empezó a accionar la acción y mira ahora ya tenemos nuestro podcast Farándula 021 y entonces ahora la gente dice no pero entonces ahora por YouTube y si salimos próximamente en YouTube nos van a decir no ahora que está en la NASA nunca les vas a dar gusto tenemos en el autocinema así es que bueno sí pero también hay que oír o sea si tú a fin de cuentas no te encantaba el muralazo bueno pues también es perfectible y también uno dice tienen razón los muchachos no está tan padre independientemente de lo que ellos te digan también uno tiene como que tenías el gusanito que no estaba tan increíble ajá si te duele es porque si lo habías pensado tú en tu fondo no te gustaba eso como mira un codito codito ya entendí todo oigan y entonces cada cuándo va a estar Farándula 40 que no Farándula 40 ya no ya nunca no Farándula y los pueden oír a cualquier hora en donde sea toda la semana ahora 14 de febrero estamos deseando el día del amor hoy el día del amor feliz día del amor buen momento para poner el podcast y así abrácese en el hotel de paso nada más espero haya desinfectado bien la cama antes y escuchar aparte hay una sección en este de esta semana que se trata que regalar o no regalar el 14 de febrero si regalar o no regalarle lencería a tu pareja ok ya cada vez es más peligroso ¿no? porque en este tema por ahí va la discusión ¿eh? machismo de que sí por ahí va la discusión tienes que gustarme a mí y también es difícil porque si te acuerdas de la talla que era el año pasado sí después de la pandemia sí ¿no? ¿apoco no las mujeres dicen ay es que las cosifican y es sexual a mí se me gusta que me regale mi pareja quien conmigo quien se anda echando esto exacto este cuerpazo de nervios este sí me gusta que me regale lencería a muchas otras mujeres no ahora yo pensaba ¿por qué no les gusta? porque constatas que no te conocen o sea si la talla está mal si no te queda si está piñacata si el color te choca o sea si el color salmón lo odias y todo no es neglige todo el salmón y dices no es por la ropa no es por la lencería es por constatar que no me conoces un carajo entonces hay como muchas cosas bueno ese es uno de los temas otro de los temas que está en el podcast es recomendaciones recomendaciones porque con este mar de oferta que hay en plataformas televisión abierta televisión cerrada internet y demás entonces la verdad es que hay joyas escondidas entonces inventé una nueva sección que se llama escondida por los rincones y es alguna serie alguna película un concierto algo que está en youtube algo muy padre que valga mucho la pena de ver que no es lo más promocionado o que ya tiene años atrás y que vale mucho la pena y a poco no les pasa que se pierden en el mar de las posibilidades y ya últimamente las plataformas al principio se dieron wow que contenidos y es cada vez hay más basura entonces eso está bien padre y tienes la sección sin agraviar muchachos sin agraviar sí y ahora ya dura una hora y la sección del averno el averno pues sí el chisme que nos da la farándula verdad y los protagonistas no podía faltar por ejemplo esta semana tocaron un tema bien interesante que son los mitos del sexo anal ok por ejemplo como el de la botella en Alejandro Fernández ese es el mito del sexo anal no 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 se toca ese ejemplo pero precisamente ni el del cuyo el cuyo tampoco se toca el cuyo no 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 ya fue un hámster o una botella ya díganme ya digan que fue me gusta más cuyo 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 porque se fue a Perú a meterse un cuyo en el ámbito no lo hizo aquí en México no la violencia animal por favor cuiden sí botellas sí cuyos no botellas sí sí pues sí porque ya él se destrozará lo que se destrozó pues sí pero el pobre animal que hace vacío pobre animal sin agraviar muchachos sin agraviar pero ese tema está bien interesante y como está Jeremy Cruz que es un psiquiatra sexólogo de verdad se toca el tema se toca el tema pensé que ibas a decir de verdad se toca el ano de verdad se toca el ano no sí seguro sí no seguro no cañón pero lo hace muy finamente es un preparado en tocar agua lo hace muy finamente estudiado sí hay que tener hay que tener delicadeza para ese tipo de temas tú hacías manualidades en farándula sí no pretendo hacerte ninguna así es albur no 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 ah no es albur pero haces manualidades una sección de manualidades me pusieron aquí así hazle la del o sea que nada más lo que te ponen y no investigas o sea que nunca viste para mí la cuarenta sí claro entonces Carlos Rangel ¿eh? ¿viste? ¿y eso qué? si estudié no seas discolo no seas discolo hazle una manualidad la del repujado country ¿te puedo hacer una manualidad? ya sé cuál es esa la del repujado country no igual ese no es bien bonita es que yo quería preguntar tú dime tú dime ¿qué serías capaz de hacer? mira aquí pusimos ¿qué serías capaz de hacer con los siguientes productos? queremos con un pepino y dos nueces ¿qué podríamos fabricar? este podríamos fabricar un teléfono ¿un teléfono? ah mira nosotros y digital nosotros hicimos un cocodrilo parado en dos piedras ¿qué harías tú con nada más y nada menos que tres berenjenas y una papaya? pincharas en emoji pues lo que unos hipopótamos el producto el producto con tres berenjenas y una papaya es el regreso de farándula 021 ese es el producto porque con la supermana Horacio tú y mi pirarica ahí está te faltaron más berenjenas tenías que haber puesto como seis berenjenas y nada más una papaya te faltó Mauricio Valle te faltó Mario La Fontaine aunque no lo crea sí también Mario que sabe mucho aunque tú no lo creas exacto es uno de los melómanos más importantes de México aunque no lo creas tiene berenjena Alejandro Bro Alejandro Bro pues está es un mercado de berenjena por ahí acá fíjate la única mujer de verdad en el equipo y la única que se comporta como un albañil señores este es un albañil disfrazado de señora Pilar Bolívar ¿sabes qué es padrísimo del equipo de Faradula 40 que de verdad Horacio 021 digo 021 perdones no aprendiste nada de la entrevista ahora sí caí ¿ves? se casa el jabonero que no cae resbala pero es este que lo único que es padre es que te tratemos es que me tratan ni como mujer ni como hombre ni como este travesti ni como transgénero ni como nada es como seres humanos o sea no importa el género no importa la preferencia sexual nos tratamos todos como seres humanos entonces no es un programa que esté intentando ser incluyente es incluyente per se qué gusto qué gusto y qué gusto que se hayan adaptado porque hace falta hace falta que nosotros los que creemos ser la nueva generación mejoremos sobre nosotros mismos y que haya competencia sana como ustedes que de verdad o sea esto es ustedes si están preparados y lo han demostrado a lo largo de esta entrevista con dijiste muchas palabras esdrújulas que no sabía me lo imagino luego me dicen que digo demasiada palabra dorminguera pero está bien está bien la palabra la palabra de la semana de es muy bonita porque es pispiote pispiote no es divino es hermoso pispiote porque sipiote en español más decimonónico también apunta las que decimonónico apunta las palabras o si no ponganle subtítulos hay que poner las bolsas aquí abajo porque chicas el que va a editar esto si piote quiere decir garrote y a la mexicana poco no suena bonito el pispiote pispiote el garrote si de hecho no se llena la boca es decir úsenlo este 14 de febrero digan no me metas el pene méteme el pispiote eso es lo que quiero no es bonito es bonito aparte es súper oye 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 fonéticamente como suena pispiote es como si se acercó en vez de con una palabra y se rie vamos a saludarnos todos agarrándonos el pispiote ay no si y podemos cantar no porque hay pandemia si podemos cantar pispiote pispiote eternamente pispiote oye no pero no se agarren bueno si no te conocen mucho no porque estamos llenos de alcohol en las manos imagínate no no si no tienes razón oye no que cuántas cosas hemos dicho pero mira hemos fluctuado apuntale la misma fluctuado fluctuado decimonónico entre muy bajo más bajado de ignorante a nuestro anfitrión no porque él solito se puso no pero me da gusto de de Chimalhuacán Chimalhuacán es cierto está bien padre platicar contigo bueno pues no es cierto la verdad es un honor es un honor es un honor y les insisto que bueno que se adapten mejoren sigan creciendo y nos vemos bueno estaremos escuchando farándula 021 todos los jueves en las plataformas que Amazon que Spotify que iTunes ahí busquenos suscríbanse por favor por favor y dijiste algo nada más ya al final es verdad nosotros estamos incursionando en donde ustedes ya están totalmente cimentados ¿no? sí y está bien padre que aprendan ahora ustedes de cómo se deben de hacer las cosas está chido está chido me da mucho gusto me da gusto que alguien venga a darnos clase no de verdad no saben cuánto respeto y admiración tengo para ustedes no no te queremos no gracias gracias no me conocían antes de hoy pero gracias gracias por venir a este programa y no creo que lo volvamos una vez los carabas mucho esa fue la entrevista con Pilar Bolivar y la manigüis Carlos Rangel gracias gracias nos vemos la próxima cuídense codito bye codito gracias gracias muchísimas gracias bye no gracias 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 del tucanazo ¿cómo se baila? y levántenos brazos báilale Sam el Tucán ándale ya te quedaste sin trabajo échale el tucanazo Sam el Tucán podría ser como la mascota del tuca Ferretti ¿no? o sea como lo traigo ahí de mi lo traigo ahí de mi puta no sé cómo dice cómo habla cómo habla el tuca Ferretti con propiedad con propiedad no así es grosero con mi propiedad cállese cállese cagajo y baile dicen así bailemos con el tuca bailemos con el naso el tuca Sam el Tucán y yo mi papá y la chona jaleo Sam el Tucán ya listo ahí te iré Gracias.